Vale Las horribles muestras crónicas de Garfield Vale Garfield es un gato naranja bien gordo Conocido por todo Es un gato naranja bien gordo Por amar la lasaña y detestar los lunes Y en los últimos años Se me acaba de antojar una lasaña Me cago en Dios El video que está pasando perico La historia oficial de Garfield También está llena de cosas raras Por ejemplo, uno de los casos más conocidos Es el de Lyman Un personaje que fue introducido por allá en 1978 Presentándose como un amigo de John Y trayendo a su perro Odi A la casa mientras se quedaban por un tiempo Yo cuando veo estas tiras cómicas Me acuerdo de la criptopasta esta de Zalgo El problema es que Lyman recibió Un destino bastante oscuro Lyman oficialmente desaparece de los cómics No vas a creer lo que me pasó ¿Qué pasó? Amigo, fui a mear ¿Estaba? Fui a mear Abrirle el coso del water Ya verás Empecé a mear Y me di cuenta que estaba meando El amanecer dorado, amigo ¿El amanecer dorado? Los de Black Clover, viejo Ah, coño Es que ni me acuerdo ya de las cosas de Black Clover Dejando un enorme misterio para los fans de Garfield Ya que Odi aparecía a cada rato Pero no había ni referencias a su dueño original Yo hoy fui al baño por la mañana Porque tenía un apretón Y apreté, apreté, apreté Y era como que quería cagar Pero no cagué O sea, cuando miré En vez de mierda Estaba un tomo de apariencias ahí Hasta que En el día de los tantos En los que le preguntaron ¿Qué sucedió con Lyman? A mí el otro día Cuando fui a la universidad Guacho Presencié un asalto En la plaza En la que estaba yendo a la facultad Se inen Bajé por la Vi en medio de las escaleras Que le estaba asaltando a la señora Corrí Porque tuve miedo Doblé la esquina Y de repente pasó una paloma Y me echó un yundo en la cabeza Amigo ¿Qué? ¿De verdad? Me echó un yundo en la cabeza En la paloma Ah, vale Un yundo en la cabeza Ni que fuera Si es Toxer Si es Toxer Perico tiene también un down No había diagnosticado fuerte Esto No mires en el sótano de John Pero claro que esto era un chico No mires en el sótano de John Eso había Había creepypasta De que ahí estaba el pibe ese Que supuestamente se había cargado ¿Viste? ¿No? El John Sí, el creador estaba jugando con eso De que lo habían matado Ahí está ¡Ah, yo jugué ese juego! El cual en medio de hacerte buscar cosas dentro de una mansión ¿Estaba miedo? Dios, era turbio Era muy turbina A Lyman encerrado bajo un sótano Rogando por comida alrededor de restos humanos Claro que en cualquier otra serie Esto sería considerado un chiste por la época Pero tomando en cuenta las declaraciones anteriores Sabiendo que Jim Davis siguió siendo bastante ambiguo cuando lo preguntaban del tema Y que la última vez que se apareció su rostro fue en un periódico sin contexto hace unos 10 años En 2013 Nos parece sugerir que este fue el final del personaje ¡Es un repollito! Gracias, Joseph KM Por la subtitulación Por la introducción Damos paso a nuestro extraño viaje A uno de los rincones más oscuros de la franquicia de Garfield Que podría iniciar con una investigación larga John Churito, ¿dónde está mi pizza? Pero solo por hoy Seré directo Garfield está muerto Y eso no es todo Garfield ha muerto varias veces De formas tan retorcidas y atroces Que me sorprende que no te lo hayan dicho Y si conoces a Garfield Seguro hay una que ya tienes en mente La cual discutiremos en un momento Es el comic de Halloween Donde se revela que Garfield En realidad está en una casa Poco a poco muriendo de hambre Pero no Esa no es una aventura canónica Ya que Jim Davis mismo Ha comentado que simplemente Se trata de una pesadilla Aún así Recomiendo que la mantengas en mente Porque después de que veas el tema de hoy Verás que hay una teoría Que podría explicar mucho mejor Esa extraña historieta Pero antes Debo contarte sobre nuestro dineroso Y videojueguístico patrocinador del día de hoy OneWin En OneWin puedes Son solo de la octava Al ser un comic de Garfield Claro que tenemos cosas infantiles Como la revelación de que en su novena vida Ser un gato espacial O de que fue parte de un grupo de vikingos Que fue congelado por siglos Solo para llegar a Estados Unidos En el 84 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué coño? Se nos comenta que esto fue un suceso bastante traumático Seinen Pues de aquí viene su odio por el veterinario Junto con el hecho de hacerlo vomitar Cada que se encuentra cerca de aparatos médicos Pero a pesar de que esta historia Nos muestra lo cruel que puede ser la vida con el gato Hay uno que nos muestra que él puede ser peor Amigo, ¿qué concha le pasó al creador de Garfield? Estaba un poco Seinen, ¿no? ¿La va a descuartizar? Conocer a Odie, John, amar la lasaña y odiar los lunes Él ya le había quitado la vida a una persona inocente Lo más interesante es que esta no es la primera vez que pasa esto La idea de que Garfield ya ha muerto Y reencarnado de diferentes maneras Ha sido explorada tres veces bajo el mismo nombre Este cómic Mira que serio este cómic Está como Sexo 2 la película Y más recientemente reinterpretado en un nuevo cómic Sexo, el videojuego Cada una de ellas con nuevas vidas y muertes Como el plopa El especialista comienza de una forma bastante interesante Siendo Dios mismo el cual creaba a los gatos Definiendo varias características o ellas Y hay un segmento bastante similar al inicio de los cómics Que acá lo mencionamos Porque es un detalle que volverá más adelante En el especial hay varias vidas que se repiten Como los gatos prehistóricos O la tercera vida que está basada en el jardín del Edén De la cual me reservo mis opiniones O hasta la historia esa del gato de laboratorio Pero no se... Ahora es personal Con la historia como el piano de Diana O Diana's piano en inglés Es una historia donde una mujer y su gato crecen juntas Mientras poco a poco se alejan Y lo único que las acerca Incluso en los últimos días de vida de Diana La gata Era la música que tocaba su dueña Muriendo sobre el piano para representar su amor mutuo Y teniendo en mente que este es el show del gato chistoso Está bastante fuera de lugar Obviamente... El yo la araña También tenemos otras vidas curiosas por las que pasó el felino Por ejemplo, fue un faraón en el antiguo Egipto Hay una donde fundó... Estaba entretenida a las 4 de la mañana El riesgo que solo vivió como 15 segundos Y nuevamente lo vemos como gato espacial Sin embargo, al llegar a la última sección Nos encontramos con algo curioso Como imaginarás, el único final que un especial como este puede tener Es mostrarnos el fin del gato Quien, acompañado de Odi Llegan más allá Donde Dios está a punto de tomarlos Pero con un poco de ingenio Garfield no solo lo convence de que no era justo matarlo ahora Tomando en cuenta todo lo que ha bebido Sino que también logra engañarlo Convenciendo a Dios que estaba apenas en su primera vida Y que Odi también era un gato ¿Se la lió? Así es Garfield burla la muerte Y vuelve a iniciar un nuevo ciclo Pero esto es súper satánico Lo que presenta un concepto interesante Al final del libro del 84 Esto no sucede Pero no es descabellado pensar que Garfield Hizo algo similar en su primera llegada al cielo Convenciendo a Dios de regresarlo nuevamente a su primera vida Y resultando en, por lo menos Tres ciclos distintos de reencarnación El primero se trataría del libro El segundo del especial animado Y por último tenemos a los nuevos cómics de Kaboom El cual, coincidencialmente Vuelve a comenzar en la prehistoria Con su primera historia de Cape Cat Demostrándonos que En caso de sumar cada una de estas historias Garfield ha muerto al menos 27 veces Y es que en estos cómics Nuevamente nos encontramos frente a la historia de Garfield Siendo un gato de laboratorio Pero esta vez En vez de sufrir frente a los efectos del misterioso suero Se transforma en un horrible monstruo Que termina con los científicos Es decir Es un nuevo ciclo Pero hay diferencias puntuales En este ciclo Garfield es nuevamente un cavernícola Un gato de laboratorio E incluso un gato espacial Todo encaja nuevamente Por lo que imaginamos Que nuevamente llegó con Dios Y lo convenció de regresarle sus vidas Otra vez ¿No? Bueno No Porque aquí es donde encaja la historia de Halloween De la que hablamos al inicio Garfield está en un lugar que no parece su hogar Con frío Hambriento Y solo Completamente solo Tan solo Que alucina a John Y a Odie Al final de la historieta Lo que nos sugiere Que todas las tiras cómicas Que conocemos Solo fueron las alucinaciones De la mente de un gato hambriento Y abandonado a su suerte Porque podría ser una pesadilla y ya O una pesadilla en vida Con Garfield viviendo sus últimos momentos Garfield gameplay Garfield lore Si queremos llevarlo más allá Siendo atormentado por engañar a Dios Después de morir por última vez A la final de su último ciclo de reencarnaciones Lo que haría que esta historia Tuviese potencial real Para ser la muerte definitiva De nuestro querido gato chistoso Siempre se me hizo extraño Que Garfield recobre la popularidad Gracias a las varias versiones aterradoras Y perturbadoras Que llegaron al internet En los últimos años Pero la verdad es que Después de lo que vimos Esas ideas ya no son tan extrañas Lo cual creo que hace de este Uno de los universos más interesantes Allá afuera Además de que incluye Un gato gordo que engañó a Dios Para reencarnar 27 veces seguidas Sexo 2 Así que Está bueno La venganza Demostrando más de los oscuros secretos De tus caricaturas favoritas Suscríbete Joder Me acabo de quedar Bastante 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 Loco Pero bueno Vamos a ver Vamos a ver